Franco, Franco, Franco. La fecuaria sobre los cruceros, y para Chile, además, que están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, que fui al puesto que tengo aquí, sobre las banderas victoriosas, al paso alegre de la paz, y crean perdidas y con rosas, las flechas de mía. Por reabre y la primavera, que porque los diez recalces vean, arriba en cuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡España! ¡Vive! ¡España! 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 ¡España!